En un nuevo ejercicio de transparencia institucional del equipo de gobierno, la delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Algeciras, María Solanes, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para informar acerca de la convocatoria de la Comisión de Hacienda y Personal para el próximo lunes. Convocatoria de la que, según ha dicho y han sido informados el resto de grupos políticos y que incluye por un lado el cumplimiento del plan de ajuste y por otro la adhesión del Ayuntamiento de Algeciras al fondo de ordenación del Ministerio de Hacienda. En ese sentido, según ha explicado la delegada, de los 10 millones de euros solicitados, el Ayuntamiento sólo utilizará 800.000 euros para hacer frente al pago de dos sentencias de anteriores equipos de gobierno. El Ayuntamiento se va a adherir a ese fondo de ordenación con 800.000 euros, que son dos sentencias. Por un lado, la sentencia de la familia Pino, 679.000 euros de una expropiación y, por otro lado, de unos interés de un impuesto de un IVA de Urbe 2000, sentencia que ya se adhirió el año anterior. Quiere decirse que este Ayuntamiento no se va a endeudar 10 millones de euros a través del fondo de ordenación, que de esos 10 millones que en previsión solicitó este Ayuntamiento, por si durante el ejercicio tuviéramos sentencia firme, nos vamos a adherir con 800.000. En cuanto al plan de ajuste, que también incluye el orden del día de la Comisión de Hacienda, Solanes ha garantizado que están cumpliendo cada trimestre de manera escrúpulosa ante el Ministerio de Hacienda. Hemos cerrado el ejercicio 2022 con un pago medio a proveedores del Ayuntamiento de Alecira de 17,95 días. Dista mucho de la bancarrota y el desastre económico que se supone que tiene el Ayuntamiento de Alecira. Solanes ha querido responder al Grupo Socialista después de que pidieran el cese de la delegada, su cese ante la situación económica municipal. A los señores socialistas parece ser que se les olvida que cuando ellos dejaron el Ayuntamiento en el año 2011, solo a proveedores, dejaron una deuda de 122 millones de euros, que fue el alcalde José Ignacio Landaluce el que les abonó. Pero no solo eso, sino que es que también dejaron deuda a colectivos sociales, entidades deportivas, la universidad… Dejaron una cantidad de deuda que ha sido José Ignacio Landaluce, que durante el ejercicio 2022 ha hecho frente. De las facturas que adherimos al fondo de proveedores del ejercicio 2022, nueve de cada diez facturas de las que pagamos eran de la época socialista. Entonces, que piden mi cese, me parece fenomenal, pero que la realidad la cuenten bien. Y se lo vuelvo a decir y le vuelvo a insistir. Que traigan a un solo proveedor que no haya cobrado de este Ayuntamiento. Por último, Solanes ha explicado que siguen trabajando en la elaboración de los presupuestos municipales de este ejercicio y que, previsiblemente, se presentarán el próximo mes de marzo.